Una mentira de Neutrola provoca la entrada y registro en el domicilio de juez presencia. Dice la unidad de la Guardia Civil que ha solicitado el mandamiento al juzgado es la misma que acusó por error a las hijas de juez presencia de 3 y 7 años de edad de ser las cabecillas de una peligrosa organización criminal. El escrito por el que la Guardia Civil solicita la entrada y registro en el domicilio de juez presencia se basa exclusivamente en la información aportada por el medio de comunicación Neutral.es en relación a la información bancaria unida a otra denuncia en la que es la propia entidad bancaria la que certificaría la falsedad de los documentos. Sin embargo, no es verdad que Neutral.es haya aportado ningún certificado bancario sobre la falsedad de la información bancaria proporcionada por el buzón de denuncias de la Codad o por lo menos ese presunto certificado no ha sido aportado a la causa. En el informe de la OCU ni siquiera se especifica a qué información bancaria ni a qué denuncia se está refiriendo. La unidad de la Guardia Civil que ha solicitado el mandamiento al juzgado es la misma que acusó por error a las hijas de juez presencia de 3 y 7 años de edad de ser cabecillas de una peligrosa organización criminal. A ver, yo lo voy a repetir. Si el juez presencia está cometiendo delitos, que pague ante la justicia. Pero que en base de una información como la de Neutral se le cuse a una niña de 3 y 7 años que ser la cabecilla de una organización criminal me parece un insulto a la inteligencia. Y sobre todo, cuando tenemos el caso azul, tenemos lo de los fondos europeos que no sabemos dónde están, tenemos tantos y tantos casos que no se investigan o que se investigan a medias por falta de medios. Creo que ya está bien. Vayamos a por los grandes casos de corrupción que los tenemos y que están ahí, son palpables. Y por supuesto, que acabe esta cacería. Porque creo que es una auténtica cacería y que, bueno, si verdaderamente es culpable que vayan a poner con todo el peso a la ley. Pero de momento no hay pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Recordemos, uno es inocente hasta que no se demuestra lo contrario.